Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la organización por invitarme, por participar en este foro, que sinceramente me siento un poco acomplejado después de las ponencias anteriores y la gente que hay aquí de tecnología, pues realmente es un reto poder llamar a su atención. Como ha dicho Enric, mi empresa es una empresa hotelera, somos una empresa pequeña, tenemos cinco hoteles y realmente lo que está pasando en el mundo con la tecnología es un reto apasionante. Yo, para poner en situación, esto es la realidad nuestra, es decir, estamos, como digo yo, dos generaciones por detrás de la realidad. Hoy vemos teléfonos móviles como el que hay en pantalla, que se dobla, que tiene la tecnología brutal y nosotros estamos todavía con el teléfono de hace 50 años. Es un poco la realidad nuestra como empresa. Digo más que nada para situarlos, porque lo que voy a decir, pues posiblemente, dirán que esto no encaja con lo que estamos expiando aquí, pero esa es la realidad nuestra y sinceramente creo que eso es lo apasionante de todo. ¿Y esto por qué es? Porque básicamente, también se ha dicho antes, vivimos un entorno muy complejo, que para mí tiene dos características importantísimas. Una que es un cambio exponencial. Este es el gráfico interno de las cosas, pero en cualquier tecnología está pasando esto. O sea, crece no lineal exponencialmente. Y la segunda característica para mí es que es múltiple y transversal. Son muchas tecnologías que están confluyendo y interaccionan entre ellas. Y eso impacta en el sector turístico, impacta en los hoteles, impacta en la vida de todas las personas. Entonces, esa adaptación al cambio, ese gap que se produce entre nuestro pensamiento lineal, más o menos impinado, y el cambio exponencial, ese gap cada vez es mayor. Y eso provoca esos desfases y, por tanto, esas oportunidades. Por tanto, yo me voy a centrar en cuatro cosas muy sencillas. ¿Qué es el Internet de las Cosas? Ya se ha dicho aquí, quizá lo pasaremos rápido. El segundo, enmarcar dentro de los retos que yo veo en el sector turístico español y cómo esos retos se pueden hacer frente o cómo el Internet de las Cosas puede ayudarnos a superarlos. Y la última parte es un poco en la experiencia nuestra, que es la realidad en la que estamos viviendo. Bueno, el Internet de las Cosas ya se ha dicho. Es una red de dispositivos físicos conectados, utilizando wifi e internet para compartir datos. Y con esta realidad, ¿qué retos, desde mi punto de vista, tiene el sector turístico español? Pues, para mí, son estos que aparecen en pantalla. Primero, la productividad. Tenemos que ser capaces de ser mucho más productivos de lo que somos. El cliente cada vez quiere experiencias más personalizadas. Tenemos que ser capaces de generar un valor realmente diferenciado. La sostenibilidad en estas islas, más que en ningún sitio. Tenemos que ser capaces de retener y atraer talento y quizás nuevo talento. Esa tecnología, los perfiles actuales, posiblemente no son capaces de asimilarlos y tenemos que atraer otro tipo de personas que sean capaces de hacernos dar el salto a las organizaciones. Necesitamos una cultura de cooperación. Internet de las Cosas es una red de dispositivos interconectados. Las organizaciones tenemos que ser capaces de buscar cooperación en todo el ecosistema en el que convivimos. Yo digo abrazar la competencia. Es decir, tenemos que ser capaces de colaborar con los competidores para generar valor conjunto. Ese es el amiento que tendemos las empresas a mirar nuestro pequeño silo. Hay que cambiar esa mentalidad para buscar la colaboración con los competidores. Y luego, velocidad. Hay que ser mucho más veloces con los cambios que están produciendo para aprovecharlos. Entre las cosas, desde mi punto de vista, lo que he podido leer, para mí hay cuatro palancas que podemos utilizar en el negocio turístico. Primero, que podría ser lo último, pero empiezo por el principio, es nuevos modos de negocio. Esa interconexión entre dispositivos, un ecosistema integrado, ese intercambio de información, esa instantaneidad, tiene que darnos que pensar en cómo nuestro negocio tradicional tiene que cambiar y puede cambiar. Por eso, como el what if, típico americano, pensar un poco más allá de la caja y ver cómo nuestro negocio puede cambiar y evolucionar. Y, de hecho, la revolución que está subiendo en los sectores es porque hay gente que ha pensado fuera de la caja y ha utilizado toda la tecnología para dar la vuelta al sector. La segunda palanca es la eficiencia operativa. El tema de los beacons, los sensores, los RFIDs, todo eso nos puede ayudar a ser mucho más eficientes en todos los procesos operativos que tenemos en los hoteles en este caso y, por supuesto, a generar una cantidad de información que podemos transformar en conocimiento. La segunda palanca para mí es la productividad. Llámese los PDAs, llámese el teléfono móvil para hacer cerraduras o para hacer check-ins online. Y todo eso lo que permite es liberar tiempo en tareas que no aportan valor y que realmente nos permiten crear un valor nuevo para ese cliente más exigente. Y nos permite generar mucho conocimiento, que con el Watson como paradigma, generar ese conocimiento predictivo que nos va a permitir generar patrones, como se ha dicho antes, para generar un nuevo valor y ser más productivos. Y luego, finalmente, la experiencia del cliente. Es decir, ahí pongo aquí dos casos que son actuales. El tema de los colchones inteligentes, el hotel, una cosa que es fundamental es el colchón. Pues que ya hay colchones que ya puedes adaptar el confort al tienda en particular es una realidad que, sin duda alguna, va a generar mucha satisfacción. Y luego, los contenidos. Todos vamos a los hoteles, vemos las televisiones que tenemos y ya estamos en casa con nuestros canales, digamos, Netflix o vemos HBO y queremos ser un hotel y ya tenemos esos contenidos personalizados con nuestra cuenta particular. Ahora llega la realidad nuestra. Con todo este mundo, ¿qué hacemos? ¿Qué hemos hecho en Artigán? Pues, básicamente, he puesto aquí algunos ejemplos. Lo que llamamos el proyecto Kiribaku, es un proyecto… Tenemos un hotel bastante grande que tiene una dificultad logística entre restaurantes y cocina. Y lo que hicimos fue una mecanización de todo el transporte y gestión de todo el homenaje de los restaurantes con la cocina. Un sistema industrial en el que tenemos un control absoluto de todo el proceso, monitorizando, analizando… Es decir, bastante interesante. Nos ha permitido generar dos factores. Lo que es a nivel de eficiencia o productividad, mejor dicho, hemos incrementado el personal que antes transportaba y manejaba, gestionaba ese homenaje. Ahora es un personal que está en la sala, que está con el cliente, con lo cual está generando un valor a ese cliente, ya sea en servicio o ya sea vendiendo más. Y, por supuesto, hemos tenido indicadores muy interesantes, como ponen aquí, es decir, el nivel de roturas de homenaje lo hemos reducido un 90%, un 60% menos de bajas de personal, reducción de un 30% de la necesidad de stock de homenaje. Es decir, tiene un impacto claramente en la productividad y la eficiencia. El segundo proyecto que pusimos en marcha el año pasado fue un proyecto con beacons para ver de qué manera seamos capaces de, con estos sensores, mejorar nuestro sistema de trabajo de las camaneras de piso. Y, con eso, pretendíamos, básicamente, liberar tiempo productivo de las camaneras de piso en cuanto a recorridos, en cuanto a tiempos de espera, en cuanto a distribución de tareas, para mejorar la eficiencia de su trabajo y, por supuesto, que la limpieza de las habitaciones fuese mucho más, digamos, de mejor calidad. Y, luego, proyectos más normales, como son la monitorización de suministros, de climatización, de productos químicos, de temperaturas de cámaras, que, evidentemente, lo que hacen aquí, fundamentalmente, a nivel de eficiencia, de productividad, es liberar tiempo que antes teníamos que utilizar, personas que tenían que ir leyendo todo ese tipo de indicadores para luego gestionarlos, lo automatizamos y lo gestionamos a distancia. Y, todo ello, evidentemente, hemos reducido, por supuesto, esa gestión ha impactado la cuenta de soltas porque hemos reducido el coste, hemos impactado menos en el medio ambiente, por supuesto, y, todo ello, cumpliendo las exigencias higiénico-sanitarias, el confort del cliente, es decir, sin perjudicar, es más, ajustando mucho más todos esos parámetros. Y, finalmente, algo que es muy normal en la otorería, que son lo que llaman PDAs para la gestión de comandos. Esto, básicamente, lo que pretende es, evidentemente, reducir tiempos de espera del cliente, de alguna manera, generar mucha información que podemos utilizar para analizar el comportamiento de ese cliente y, por lo tanto, detectar patrones y poder mejorar nuestra propuesta de valor a ese cliente. En definitiva, todo ello, las acciones nuestras, se basan, de las cuatro patas que he dicho anteriormente, se basan en dos, que es productividad y eficiencia. ¿Y cómo ha sido este proceso? Pues, aquí hemos llegado por dos razones. Primero, había que solucionar problemas. O sea, estas cuatro cosas, esos ejemplos que he puesto, son, básicamente, solución de problemas. Y la segunda, muy importante, es la inquietud de ciertas personas que, digamos, se han interesado y han empujado los proyectos. Esa ha sido nuestra, 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 hemos llegado, cómo hemos llegado a esta situación. Es decir, no de una forma planificada, sino más bien como una forma reactiva, ¿no? Es lo que tiene que cambiar. Por lo tanto, las dificultades que hemos tenido, o las no dificultades, o la situación que hemos vivido, es que no había presente la demanda. Es decir, como el cliente no exigía esto, nosotros no nos hemos preocupado. Hemos visto que la curva es exponencial, con lo cual, posiblemente, el año que viene, el que no tenga un televisor conectado a Internet, ya tenga un problema, porque el cliente va a demandarlo. Es decir, vamos a tener que, realmente, ser mucho más proactivos. No ha habido una visión compartida como organización hacia dónde queríamos ir, lo que se ha dicho antes. No hemos tenido la visión. Nos han faltado, pues, conocimientos y habilidades tecnológicas para poder implementar este tipo de herramientas. Nos hemos encontrado con diversidad de aplicativos, startups, gente que montaba cosas y que te proponía, digamos, estas aplicaciones, con lo cual nos generaba, pues, cierta confusión. Luego, la gran ventaja de Internet de las Colas es la integración. Pues la integración de esos aplicativos realmente no es fácil, porque ha habido falta de protocolos y falta de comunicación, digamos, de poner de acuerdo entre diferentes proveedores tecnológicos para poder tener un producto integrado que gestionar. Y luego, con los partners tecnológicos, pues, se encuentran también diferentes prioridades. O sea, había diferentes prioridades que dificultaban ese tipo de integraciones. Entonces, ¿qué es lo que en RTM hemos empezado este año a trabajar? Pues, básicamente, estos puntos. Es decir, primero, imprimir a la organización sentimiento de urgencia. Esto va muy rápido, con lo cual tenemos que ser… Es un tema importante y muy urgente. Estamos tratando esta relación de visión a tres años. Y es mucho tiempo, pero tratar de en tres años, ¿dónde podemos estar? Esas personas que realmente tenían inquietudes y que realmente es gente que ha demostrado tener mucho interés y se ha preocupado de formarse, realmente potenciarlos. Realmente apostar por ellos y empujarlos a que realmente puedan seguir gente que cambie el juego en la compañía. Definir objetivos en las cuatro palancas. No solamente las dos, que son realmente las naturales nuestras, sino tratar de trabajar en la experiencia del cliente y tratar de trabajar en nuevos modelos de negocio. Esto que nos lleva a plantear proyectos y asignar recursos. Eso es una cosa que, si no, la silla está muy bien, pero si no ponemos blanco sobre negro y asignamos recursos, se quedarán en simplemente ideas. Tratar de empezar la organización a formarse, a formarlos tecnológicamente en este cambio que es una realidad ya hoy. Y luego, muy importante, en la red de partners que tenemos, trabajar mucho más estrechamente con ellos y realmente trabajar esa colaboración y ese win-win que es la forma de, desde mi punto de vista, tener éxito en este mundo que cambia tan rápidamente. Y nada más. Muchas gracias. Gracias. Gracias.